Hoy quería hablaros de una de las naves que ha salido en esta Wave 8 del X-Wing Me estoy refiriendo a la nave Zamarra, la nave grande, el auténtico autobús que es el Spiritu, que es la nave principal de la serie de Rebels, del prota de Rebels y bueno, he podido jugarla esta Semana Santa, he podido, bueno, he puesto en práctica la lista que sugería Fantasy Flight Games, quería, no sé, probarla, a ver tal cual, porque me gustó me gustó la lista, quería probarla, porque había mucha gente que decía que esta nave, sí, muy bonita, muy grande, muy tal pero realmente no es una nave competitiva Recordemos que en oleadas anteriores ha habido otras naves que no... que la verdad es que no se juegan bien porque no son competitivas, bien pues porque mueren enseguida, bien porque no... los pilotos no ofrecen ningún tipo de sinergia interesante o quizás es interesante, no es muy útil o es poco atractiva, ¿vale? Entonces tenía ganas de probarla, porque es una nave cara, vale alrededor de 45 euros y ofrece algunas novedades, entonces, este vídeo no pertenece a una reseña en profundidad de la nave donde se vean y se analicen los pilotos, sino que quiero un poco comentaros cuáles son las novedades de... que introduce esta nave, qué cosas nuevas tiene, cuál es la lista que he probado y un poco las conclusiones de... de esta nueva nave que ya os digo que me ha parecido bastante interesante así que, si os parece, vamos a otro Enseñaros una comparativa de tamaños, pues para que veáis la diferencia, pues con respecto, por ejemplo probar el diezmador, que es una de las naves más grandes... de las naves grandes que hay, de las naves más grandes que había hasta el momento y la versión, como podéis observar el espíritu, pues... acaba obteniendo el título ahora de nave más grande y más zamarra que hay hasta el momento, ¿vale? La expansión viene tanto con el espíritu, como en la navecita fantasma, que es la nave que podemos desplegar que va aquí acoplada y que podemos desplegar durante la partida Ojo, que esta nave la podemos jugar, si nos interesa, la podemos jugar de manera aislada, porque está bastante bien y no es necesario jugarla con el espíritu, podemos hacer una lista de naves y llevar una lanzadera de ataque, ¿vale? Bueno De... las novedades... de las novedades estéticas, pues... ya se ve el tamaño, que es bastante más grande y luego, lo otro que cambia es que hasta el momento se utilizaban... pues... el sistema de anclaje que se utilizaba pues era un simple cilindrito que... en un único punto de apoyo y que iba ahí, ¿vale? Se colocaba sobre el cilindrito, se enganchaba y ya está El problema es que para las naves grandes pues... pues... sobre todo con el diezmador o el diente de perno tanto, la verdad es que se mantenía bastante estable pero con la... con el combinerario sí que nos pasaba que el problema es que se movía mucho y no era demasiado estable Entonces, ahora han cambiado y han utilizado pues este sistema en el que hay tres patas Se engancha una... enganchamos una pata aquí pero el apoyo se realiza sobre las tres patas, ¿vale? Lo cual está bastante bien Ya veremos en el futuro si el hecho de que no... de que este plástico al rozar contra la nave puede provocar algún tipo de arañazo y tal pero en principio la verdad es que queda bastante bien y se le ve mucho más estable Yo he jugado con ella así y no hay color, ¿eh? La nave no se mueve ni se tambalea y se mantiene fina, lo cual... muy de agradecer Eh... si hablamos ahora de qué novedades introduce la... pues... esta nave Pues voy a poner aquí la carta de Hera Para que veáis un poco... eh... las características de la nave Lo primero es que tiene potencia de fuego 4, es de las pocas naves que el armamento principal tiene potencia de fuego 4 Recordemos que la otra nave que hay en el juego es el... el TIE Phantom El TIE Phantom, que se lleva como armamento primario una potencia de fuego de 4 No hay ninguna otra nave en el juego que lo tenga, lo cual es una de las novedades que hay Eh... tiene agilidad 0, como el diezmador Eh... el... los puntos de vida entre casco y... eh... escudos es como el diezmador, 16 Solamente que repartidos de una manera un poquito mejor, es decir, el diezmador tiene 12 de casco y... 4 de escudos Y ahora el espíritu lleva 6 escudos y 10 de casco, lo cual, pues no está nada mal Eh... ninguno de los pilotos lleva talento de élite, lo cual es una... lástima Porque si... también siento que si lo llevara sería muy bruto, porque se podría poner un expuesto Con lo que podríamos reducir en 1 nuestra agilidad, que ya de por sí es 0 Y podríamos atacar a distancia de 2-3 con 5 dados y a distancia de 1 con 6 dados Una auténtica barbaridad, ¿vale? Por eso supongo que no han puesto el talento de élite La otra novedad es que no lleva torreta, con lo cual el armamento principal solamente puede disparar a través de su arco de fuego principal Y lleva un arco de fuego auxiliar donde podemos disparar torpedos Es decir, los torpedos pueden ser disparados tanto por el armamento principal, por el arco principal, perdón Como el arco secundario o auxiliar, lo cual está bien No es que él vea esta nave como plataforma de torpedos, pero bueno, lo lleva Eh... lo que sí que es muy interesante es que si equipamos a... al espíritu Le equipamos con el título de espíritu Y equipamos un fantasma, ¿vale? Bueno, equipamos una lanzadera y equipamos un fantasma Lo que conseguimos es que podemos, mientras la nave, la lanzadera esté acoplada Podemos disparar tanto por el arco primario como el arco auxiliar con nuestro armamento primario Con lo cual atacamos tanto por delante como por detrás con 4 dados, lo que no está nada mal Y además, al final de la fase de combate, si tenemos una torreta, podemos disparar con la torreta al final de la fase de combate Un único ataque, eso sí Con lo cual no penséis, si intentáis equipar una torreta de láser doble, no la podéis utilizar de manera completa al final de la fase de combate Lo mismo con el artillero, es un ataque, ¿vale? Permite hacer un ataque al final del combate Con lo cual está bastante bien, ya que es una nave que mientras esté acoplado, pues no puede disparar el fantasma Pero nos permite disparar por detrás y además hacer un segundo ataque al final de la fase de combate Con lo cual es una nave que, en condiciones normales, podrá atacar dos veces por ronda Lo que no está nada, nada mal Y esas son las novedades más importantes, ¿vale? Puede llevar dos tripulantes, dos torpedos, torreta y mejora de sistemas Si no recuerdo mal, todas las cartas con todos los pilotos son así Bueno, voy a enseñaros ahora la lista con la que he jugado al fantasma y al espíritu Es la lista que propusieron los chicos de Fantasy Flight Games Y la verdad es que me ha gustado bastante Entonces, tenemos a Hera Sinduya, es el piloto de mayor habilidad Tiene habilidad 7 Y su talento es que cuando revelas una maniobra verde o roja Puedes girar el selector de maniobras para escoger otra maniobra del mismo color Ya os digo que, bueno, para mí fue decisivo una de las partidas Porque el hecho de poder cambiar la maniobra que vas a hacer en un momento dado Es bestial Sobre todo cuando juegas con listas con pilotos de habilidad más baja Puedes cambiar una vez que han movido ellos Pues puedes mover la nave justamente en el lado opuesto Consiguiendo salirte de todos los arcos de fuego ¿Vale? O poniéndote justamente por detrás Muy interesante Respecto al fantasma La nave o el piloto que he elegido es Sabine Wren Hay varios, están bastante bien todos Este sobre todo tiene un talento que me parece súper interesante Y es que lleva de serie un tonel volado o un impulso ¿Vale? Dice, inmediatamente antes de revelar una maniobra Puedo realizar una acción de tonel volado o de impulso totalmente gratuita Lo cual está súper bien ¿Vale? La lanzadera tiene dos puntos de casco, dos puntos de escudo Dos de agilidad y tres de potencia de fuego ¿Vale? Con armamento primario Y además tiene para llevar torreta y tripulante Está muy bien ¿Vale? Está muy bien por 21 puntos Y luego, claro, el problema de llevar una nave como éstas Es que te la pueden crujir con cierta facilidad Entonces, para evitar problemas Usaremos a VIX ¿Vale? Con VIX protegeremos nuestra nave Obligando, bueno, sí que es cierto que estaremos obligados a estar siempre a distancia 1 del espíritu Pero obligaremos a que cualquier nave que pueda atacar a VIX Siempre y cuando esté a distancia de 1 Deberá atacar a VIX antes que al espíritu Con lo cual, alargaremos la vida del espíritu bastante De tal manera que cuando caiga VIX Que VIX caerá Lo normal es que caiga en las partidas Una vez que caiga VIX Nosotros ya hayamos podido destruir aquella nave o aquellas naves Que realmente nos molestan del contrario Realmente tirándoles abajo su estrategia ¿Vale? Entonces, ¿Con qué vamos a edulcorar todo esto? Pues mira, para darle un poquito más de longevidad a VIX Le pondremos a R2 de 2 Que nos permitirá siempre, digamos, una maniobra verde Recuperar un punto de escudo Por supuesto, pondremos el título de espíritu Y el título de fantasma a la lanzadera Justamente para que podamos atacar por el arco auxiliar Con nuestro momento principal Que es muy interesante Junto con el poder atacar a final de la fase de combate Con una torreta ¿Vale? Entonces, equiparemos una torreta La torreta dorsal Que es nueva Y que viene con esta expansión Y que está súper bien Permite atacar a distancia 1 o 2 Es la única limitación que tiene Pero a distancia 1 La potencia de ataque es de 3 Lo cual, pues, no os digo nada Pero vamos, muy bien Por 3 puntitos, una pasada Feb Orrelios Que nos permitirá chocarnos contra las naves enemigas Pero su habilidad dice que Si estamos en contacto con una nave enemiga Tanto la nave enemiga como el espíritu Pueden atacarse entre sí Lo cual está muy bien Una nave que quiera intentar zafarse de nosotros Chocándose contra nosotros Pues no lo va a conseguir Y si chocándose contra nosotros Tanto esa nave como nosotros La podremos atacar Kanan Harus Que para mí no ha sido Así como Realmente Ni Kanan Harus Ni Zeb Orrelios La verdad es que me han Me han ayudado En las partidas que he jugado En las Contra los dos contrincantes Que he jugado Y contra las dos listas A mí no me han resultado Demasiado útiles Pero quizás Zeb Orrelios No me ha resultado útil a mí Pero sí que ha sido Sí que me ha resultado útil De manera indirecta Porque el contrincante No me ha atacado O no ha intentado Pero en chocarse conmigo Lo cual no está mal Kanan Harus Que lo que nos permite Es que una vez por ronda Le podemos quitar una ficha de tensión A una nave aliada Si está hecho un movimiento blanco A mí no me termina de convencer Y por último Tenemos los deflectores reforzados Que para mí es algo imprescindible Con una nave grande como esta Digo que es imprescindible Porque los deflectores reforzados Nos permiten Si sufrimos Tres o más puntos de daño En un momento dado Después de aplicar el daño Recuperamos un escudo Como lo cual es en el fondo Como si nos hicieran Un punto de daño menos Lo cual no está nada mal Hay que tener en cuenta Que todo lo que le ataque Al espíritu va a entrar Porque no tiene agilidad Esta es la lista Con la que yo jugué La estrategia es bastante sencilla Intentar acercarnos A distancia de uno Con el espíritu Y protegernos con Vix ¿Vale? Vix nos protegerá Y tendremos que llevarlo Siempre a distancia de uno Del espíritu Siempre un poquito más atrás Para que no estén Para que Vix se encuentre A distancia dos De los enemigos Y intentar dejar el espíritu A ser posible A distancia de uno Para poder ahí machacar Con su armamento principal Que a distancia de uno Atenga con cinco dados Luego además encima Atacamos con la torreta Y podemos reventar Y si Vix ya De por sí Conseguimos que ataque Pues mejor que mejor Hay que tratar De aguantar La lanzadera El mayor tiempo posible Porque fuera Es fácil Que nos la revienten Entonces además Perdemos el ataque Por el arco auxiliar Que es bastante Bastante importante Y que nos da Bastante flexibilidad Y además Perdemos Si desplegamos A la lanzadera También perdemos El ataque Con la torreta Así que Desde mi punto de vista Es importante Esperarnos Con la lanzadera Y sacarla solamente Al final Para rematar Lo más tarde posible De la partida Y a ser posible Para rematar naves O cuando veamos En un momento determinado Que tenemos una nave Por ejemplo Imaginaos un TIE Phantom Un TIE Fantasma Que vemos Que si desplegamos A la lanzadera No lo tenemos a huevo Entonces En momentos puntuales Como esos Es cuando realmente La lanzadera Pues brilla Y se acaba Convirtiendo En la estrella De la función Entonces Hay que intentar Aguantarla Lo máximo posible Y sacarla solamente En los momentos De necesidad Entonces Bueno Esta es la lista Que proponían Yo si tuviera Que hacer Algunos cambios He de reconocer Que los defectores Si que hicieron Fueron útiles Contra un enjambre No Porque normalmente Los enjambres Hacen Uno o dos puntos De daño Cada nave Con lo cual Pues no fue muy útil Pero Zeborrelius Y Kanan Harus Para mi Pues Zeborrelius Si que es posible Que fuera útil No porque yo me chocase Pero si a lo mejor Evitó que otras naves Se quisieran chocar Conmigo Para evitar el ataque A distancia 1 Pero Kanan Harus Realmente yo no le pude sacar partido Entonces Quizá a lo mejor Sería más interesante Cambiar y quitar Kanan Harus Cambiarlo por Ni en Namba Que nos permite Que todas las maniobras De rectas Sean verdes Eso está muy bien Porque añade A nuestro repertorio De maniobras verdes Añade Dos maniobras más Lo cual No está nada mal Lo que yo a lo mejor Si quería es Quitar A Cambiar a lo mejor Zeborrelius Por La gente de inteligencia ¿Por qué? Porque el problema De jugar con Era Es que Pese a que es el piloto Con mayor habilidad Tiene una habilidad de 7 Una habilidad de 7 Significa que Haben muchos otros pilotos Que van a mover Después que nosotros Pilotos buenos Los de Habilidad 9 Habilidad 8 Que son los que Probablemente Querramos Reventar lo antes posible Entonces Tiene una habilidad 7 Van a mover antes que nosotros Y por tantos No podremos utilizar La habilidad de Era Para Para modificar nuestro dial Y colocarnos en una posición Ventajosa Después de que hayan movido ellos Entonces La gente de inteligencia Nos permite que Antes Bueno Que si no recuerdo mal Es al principio De la fase de activación Puedo mirar El dial de una nave Que se encuentre A distancia 1 o 2 Lo cual Eso si que lo considero Bastante importante Porque hace una buena sinergia Con la habilidad de Era Ya que si vemos A una nave A la cual queremos ir a por ella Pues no lo sé Un Tai Fantasma Un Darth Vader O no sé Una nave que nos interese Reventar lo antes posible Pues si esa nave No va en formación Y por tanto El que una nave Con habilidad inferior Mueva antes No nos va a aportar Ningún tipo de información A lo mejor interesa Pues o bien Cambiar a Kanan Harus Por el agente de inteligencia O bien directamente Cambiar a Kanan Harus Y C por Relius Uno por Nyan Nam Y otro por El agente de inteligencia Para así garantizar Que vamos a colocar Siempre la nave Donde nos interese Y bueno Eso es todo Esa es la lista Que sugería Tal cual está Os he contado antes Es como lo sugería Fantasy Flight Games Yo modifiqué El piloto De la lanzadera Me gusta más Sabine Ranch Que la que proponían Fantasy Flight Games Y nada más Os dejo ahora Con Mis conclusiones Esta lista La he jugado Contra otras dos listas Concretamente Un Enjambre imperial Compuesto fundamentalmente De Tais Fog Los nuevos Tais De De la nueva película De Star Wars Que son Tais Que como muchos sabréis O quien no lo sepa Pues son Tais Que tienen un punto más de escudo Con lo cual son Un poquito más resistentes Y tienen Tienen más cositas Son un poquito más duros De roer Entonces lo he jugado Con un enjambre Que estaba compuesto Por todos Tais Fog Y un Tais De los antiguos Porque llevaba Aullador Veloz Vale Me fue bastante bien Pese a que Vicks cayó Antes Antes de De la cuenta La verdad es que Los enjambres Contra Contra Listas de pocas naves Hay que tener mucho cuidado Con ellos Porque te pueden Te pueden reventar Rápido Y de hecho Vicks cayó Antes de lo que yo pensaba Pero lo cierto es que Tiene tal poder de fuego La La nave Espíritu Que para cuando cayó Vicks Yo ya me había cepillado Dos Bueno había caído Aullador Veloz Y ya me había cepillado Otra de sus Tais Fog Con lo cual Ya reduje bastante La potencia de fuego De la lista enemiga Y luego Gracias a la habilidad De Era Tengo que decir Que Bueno Le diré vuelta La partida Directamente O sea Era sin duya Para mi Es de las mejores pilotos Que hay Una lástima Que no te lleve Talento de élite Porque el hecho De que vosotros Podáis O de que un jugador Pueda cambiar el dial Una vez que revela el dial Decide Que Que quiere cambiar La maniobra Y puede elegir otra maniobra Del mismo color Es una pasada Porque en mi caso Cuando uno En este caso en concreto Cuando juega Con listas De enjambres Se suelen llevar Pilotos De habilidades bajas Entonces Los enjambres Para que sean realmente Efectivos Deben de mover en formación Entonces En este caso Pues los pilotos De menor habilidad Movieron antes Vi la oportunidad Y cambié De una maniobra roja Que tenía Que era un giro cerrado Creo que a la izquierda Decidí hacer un Coy grande 5 Con lo cual Me puse detrás De todo el enjambre Es cierto que dejé Abandonado a Vicks Y fue ahí cuando A Vicks directamente Me lo reventaron Y además Al tener Todo el enjambre Delante mío Fue muy difícil Para el rival Reaccionar a tiempo Porque yo fui avanzando Según ellos Se fueron moviendo Fui avanzando Y fue reventando Una nave Turno tras turno Gracias a la A la potencia de fuego De armamento principal Y luego Gracias a que llevo Un arma de torreta Si no hemos desplegado A nuestra lanzadera de ataque Hacemos dos ataques Por turno ¿Vale? Más el de Vicks Lo cual no está nada mal Y son ataques Contundentes Es cierto que no tiene La misma potencia de fuego Que 4 a las X Por ejemplo Que teníamos 12 dados A distancia de 3 Pero claro No tenemos que tirar 12 dados A distancia de 3 Que tirar 4 dados Que si nos movemos A distancia de 1 Parece una tontería Pero tirar un dado más Puede suponer El hacer daño O no Contra por ejemplo Una nave de mucha agilidad O tirar abajo Una nave O no ¿Vale? Lo cual Yo os digo Que es muy interesante La otra lista Contra la que jugué Fue una lista Que llevaba un diezmador Llevaba también Uno de los nuevos Prototipos De TIE Que es el prototipo Del TIE Advance Y llevaba otra nave Que ahora mismo No me acuerdo Pero La verdad es que Contra esa lista La mía Me fue aún mejor todavía Hay que tener en cuenta Que el espíritu Es una nave Que es Yo diría Que ligeramente mejor Que el diezmador Y la verdad es que Me lo cepillé Porque básicamente Me fui moviendo Él desplegó El prototipo avanzado Para intentar flanquearme Y yo pues Me fui por una de las bandas Por uno de los laterales Justamente El lado opuesto Donde desplegó El prototipo De tal manera Que fui a enfrentarme Contra el diezmador Lo bueno es que Enseguida me puse A distancia de uno Y el diezmador Que le pasa como al espíritu Tiene habilidad cero Con lo cual Todo lo que le disparas Le entra Pero claro Al llevar yo a Vix Y al diezmador A tener una torreta Un arma de torreta Estaba obligado A disparar a Vix Si estaba a distancia de uno Con lo cual Puse a Vix Detrás del espíritu Y lo que conseguí Es yo ubicarme A distancia de uno Y que el Vix Estuviera a distancia de dos Del diezmador Con lo cual Le casqué cinco dados Con concentración Con lo cual Cinco dados Y luego Ataqué también con Vix Y por supuesto Ataqué luego con la torreta Con lo cual En un turno Prácticamente Perdió ocho puntos Entre escudos Y casco Y en dos turnos más El diezmador cayó ¿Vale? Y la verdad es que Poco podía hacer Porque en el momento En que el diezmador Me pasa O me pasó Yo podía Como no había desplegado La lanzadera Podía atacar Por detrás Y siguiendo Y dando A un caña ¿Vale? De hecho Luego lo que hice Fue desplegar No lo he comentado Tanto en la misión Digo en la partida Anterior Contra el enjambre Como en esta Prácticamente Los últimos turnos Para rematar Es cuando desplegué La lanzadera Al poder desplegar Y mover En el turno En el que despliega Es una pasada Porque te puedes Colocar directamente Detrás Entonces en mi caso R2 de 2 La verdad es que Fue aguantando La vida De Vix Y cuando desplegué A la lanzadera Ataque Pues que ataca Con 3 dados También lo puse A distancia de 1 Del diezmador Y cayó Acabó cayendo Con lo cual Tengo que decir Que es una lista Bastante potente No es tan crítico Que caiga Vix Vix debe aguantar Lo suficiente Para poder eliminar Una o varias naves enemigas O al menos A naves más gordas Porque el problema Que tienen todas Las naves grandes Que tienen agilidad cero Es que caen Aunque tienen Tanto el diezmador Como esta Que tienen entre casco Y escudo Y 16 puntos de vida Le entra todo Entonces el llevar a Vix Para mi fue decisivo Una lista muy divertida La veo Competitiva Se puede jugar Se puede llevar un torneo Vas a disfrutar No vas a quedar mal Hay que saber mover Es muy importante Saber mover Vix Aunque un error de Vix No es crítico Eso sí Te puede limpiar La mitad de la vida De nuestra nave grande Y nuestra nave grande Son 50 puntos Con lo cual Con las reglas de torneo De ahora El adversario Se llevaría ya De vellón La mitad Con lo cual Si tienes 50 puntos Invertidos En del espíritu Se llevaría 25 Entonces Sigue siendo táctica Hay que intentar Saber cómo colocar Vix Tiene cierto nivel De permisividad Porque si en un momento La cagamos Pues igual nos pueden atacar No está nave grande Pero al llevar 6 puntos De escudo Aguantará Es posible que nos aguante Con lo cual Hasta un error Digamos que lo podemos permitir Y bueno El hecho de poder sacar La lanzadera Cuando nos dé la gana No recomiendo Sacarla A principio de la partida Porque si no Perdemos el ataque Por detrás Y es muy importante Hay que tener en cuenta Que no lleva torreta La nave de espíritu Y una nave tan grande Que no lleve torreta Y tampoco lleva el impulso Y en principio En la lista No he pensado En poner el motor mejorado El problema que lleva Es que Bueno Pues Un Whisper O un No sé Una nave que tenga Mucha maniabilidad Se nos puede poner Detrás Y directamente nos revienta ¿Vale? Y tenemos dificultades Pues para enfrentarnos a ella Entonces El ataque por detrás Es muy importante Entonces Solo debemos de perderlo Para rematar naves Para rematar Pues naves Que a enemigas Que consideramos Que sean muy importantes Entonces para mí Muy divertida Muy flexible Además En el Open de Hoth Que se celebró Hace nada Hace poquito Creo que fue El 1 de abril O el día 3 de abril Creo que acabó El Open de Hoth En Estados Unidos Dentro del top 8 Concretamente En la séptima posición Quedó una lista Con espíritu Solo deciros Que lo probéis De verdad No es una nave Como mucha gente dice Que es caca No Es una nave que Está chula de jugar Creo que es competitiva Y pueden salir listas Que perfectamente Pueden estar Como en el caso De este Open Estados Unidos Entre los top 8 ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!